Todo empezó En la cuna de la vida Donde vive la esperanza Donde el corazón abarca Todo el amor Ahí nacimos Y supimos compartir Entre lo bueno y lo malo Sueños lindos realizados Heridas que nos marcaron El barrio dio Y cada uno sin saber Se levantaba Con humildad y con el don No imaginaba La tarea encomendada Que Dios nos dio Hasta que llegó el momento Que pudimos fusionar Vibrar y manifestar Nuestro talento Y hoy por hoy Que miramos el camino Labrado por el destino Que la vida nos dejó Sabor La resistencia surgió En los barrios caraqueños Ahí fue donde se volvó Nuestra vida Nuestro sueño Sin duda alguna Lo que yo siento Y por hoy Lo grito a los cuatro vientos Del barrio en que yo nací Estoy dichoso y contento La resistencia surgió En los barrios caraqueños Ahí fue donde se volvó Nuestra vida Nuestra vida Nuestro sueño Hijos del talento Somos Gracias Dios Por la existencia De mantenernos luchando Con humildad y con paciencia La resistencia surgió En los barrios caraqueños Ahí fue donde se volvó Ahí fue donde se volvó Nuestra vida Nuestro sueño En mí son la vida misma Con toditos sus detalles Somos al cerón de siempre Pues venimos de la calle La resistencia surgió En los barrios caraqueños Ahí fue donde se volvó Ahí fue donde se volvó Nuestra vida Nuestro sueño Hasta que llegó el momento Que pudimos fusionar Para hacia el pueblo llevar Lo que llevamos por dentro Sabrosura De la bura Mira para ti Mira para ti llegó La resistencia salsera La resistencia callejera La resistencia salsera De la calle somos mira No son cualquiera La resistencia salsera Transmitiendo para usted La rumba buena La resistencia salsera Con este sabor De la escalera La resistencia salsera Ahí mira como goza La negrita María Elena La resistencia salsera Don Juan y Panchón también La resistencia salsera Oye con esta salsa bien chévere La resistencia salsera Mira para ti Mira para mí Mira para todo y todo el mundo La resistencia salsera Así nomás Baila a ti no llegó caballero Con salsa y sabor Más resistente que nunca Coge calle El alacrán Traigo salsa de la buena Oye con su rumba callejera Y viene de Venezuela Pero que mira venimos de la gozadera Traigo salsa de la buena Esto es para ti De corazón Y viene de Venezuela